Hola, es un placer, un nuevo encuentro en la pantalla de Telesol. Continuamos en Asunción realizando la cobertura de los Juegos Ode Sur, acompañando especialmente a los 12 atletas sanjuaninos que están distribuidos en 8 disciplinas. Hoy se presentan en Almateur los dos triatletas, comenzando por Tomás Castañeda, quien concluyó en el puesto 16. Hola, buenas. Bueno, las sensaciones fueron muy duras, con gran nivel de atletas. Y bueno, acá vinimos a dar lo mejor y bueno, esta lesión que tuve hace poco hizo que tuviera cambios a mi fundimiento, pero bueno, así todo y el 100% mismo. De los buenos sabores y de lo que quedó, hay un aprendizaje. ¿Qué fue lo primero así que se te viene en la cabeza de que aprendiste en esta carrera en particular? Y no, como en todas las caseras es mejorar día a día y no perder las ganas de llegar a ser uno de los mejores del mundo. Te vi así cuando pasaste la línea de meta, eso, con sensaciones de que podrías haber estado un poco mejor, o sea, contento por un lado y con ganas, no sé si bronca, pero con ganas de más por otro lado. Sí, contento porque bueno, esta lesión que tuve no fue difícil de llevar, puedo competir acá. Y bueno, no sé si bronca, pero sí como con falta de mejor resultado. Te está viendo especialmente San Juan en esta nota, el cierre es tuyo. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, un abrazo fuerte a San Juan. Buenas. También fue el debut de Lautaro Delgado con la selección argentina, quien finalizó en el puesto 17. Lautaro Delgado, el debut en unos Juegos Suramericanos, las primeras sensaciones. Bueno, buenas tardes. Las sensaciones, tuve muy buenas sensaciones en el agua, la bici se pedaleó muy fuerte, pero bueno, bastante contento con el resultado, también, bueno, me podría haber ido mejor, un resultado, el objetivo principal del año, pero bastante mucho nivel la vía y se dio lo que se pudo. ¿Y las características del circuito? ¿Qué fue lo que te favoreció? ¿Qué fue lo que por ahí no ayudó? El agua me favoreció bastante porque me gusta nadar en el mar cuando está bastante picado. La bici muy fuerte, el circuito de ciclismo muy fuerte. Bueno, el pediatrismo se dio hasta lo último que tenía, pero bueno, contento con el resultado. Bueno, San Juan te está viendo particularmente en esta nota. Bueno, muchísimas gracias a todos y un saludo a todos a San Juan. Finalmente, el entrenador Lucas Méndez no tuvo problemas en entrevistar a los dos triatletas, que también son comprovincianos, para conocer otros detalles de la carrera. ¿Cómo te sentiste físicamente vos en la parte de ciclismo, de pediatrismo? ¿Cómo respondió su cuerpo? Bueno, físicamente la parte de natación bien, el ciclismo también bastante bien, pero bueno, en un momento se apagó el tele y ya después era con lo que teníamos, nomás que en la parte de pediatrismo. Bueno, muchas gracias. Tomás Castañeda, contando, venías de una lesión. ¿Qué notas te pondría en la competencia de hoy y por qué? ¡Failís! Yo me esperaba mucho mejor en los sentimientos, pero bueno, la lesión hizo un cambio en mis sentimientos, pero bueno, conformo con lo que di, así que... ¡Cierto! Muchísimas gracias Tomás Castañeda, Lautaro Delgado y Lucas Méndez por compartir sus historias en Telesol. Los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan aquí en Almateuro.